muy buenas clases vamos a seguir con el proyecto que teníamos la arcanoid en este vídeo tenéis que partir del hecho de que ya hemos logrado que la raqueta se mueva con la pelota que al darle espacio nosotros aquí estemos jugando con esos ladrillos que hemos generado por código y el problema es ese que en el momento en que la pelota se nos escapa pues aquí estamos no podemos continuar ni hay nada entonces lo que vamos a hacer en este vídeo es situar aquí un objeto que al chocar la pelota con ellos no lo vuelva la raqueta y además introducimos los conceptos de vidas y puntos oye para que haya un objetivo en el juego no que podamos ganar o perder el mismo entonces lo primero vamos a ir a ese objeto para que nos devuelva a su posición a la pelota entonces nos vamos a ir al script de pelota y dentro de él vamos a irnos aquí al final a lanzar pelota y vamos a crear una nueva función una función que además viene por unity yo si simplemente escribís un trigger ahí lo tendréis este es el que nos interesa un trigger enter 2d ya directamente nos mete entre paréntesis un color de 2d es decir esto se va a activar con cuando choque contra algo y aquí aparecerá colisión podéis llamarlo col o podéis llamarlo como queráis simplemente esto es algo que nosotros pues es a lo que reacciona en esencia esto es muy parecido al on collider que nosotros hacíamos para que rebotara la pelota en este caso simplemente es una llamada una llamada que entonces ocurrirá lo que esté dentro de esa función bien entonces vamos a ver lo primero tenemos que pensar lo que queremos que haga ese código queremos que allí donde esté la raqueta la pelota al chocar no al salirse de lo que es nuestro nuestro jugador digamos que muere la pelota y vuelve a aparecer justo en la misma posición que estábamos con la raqueta la igual que la raqueta estuviera aquí aquí o allá entonces lo que vamos a hacerlo primero vamos aquí a crear esto ya lo tenía un public vector 2 que se llama posición inicial posiblemente vosotros no lo tengáis yo creo que en algún momento ahí avance retrocedí en lo malo no de grabar así a posteriores de las clases entonces simplemente tenéis que crear es un public vector 2 y vamos a esa posición inicial y como veis aquí ya en estar yo ya lo tenía creado si queréis oye como si no lo hubiera visto y simplemente lo que vamos a hacer es poner un que ese vector ese posición inicial va a ser igual al transform si recordáis esto aquí en nosotros estamos en unity todos los componentes tienen aquí el primero el transform entonces nosotros vamos a las coordenadas de posición pero no las coordenadas de posición generales sin una coordenada de posición respecto a la raqueta como veis la pelota es hijo de la raqueta esto es importante si la pelota no la tenéis como hijo meterlo como hijo entonces nosotros en vez de posición vamos a local posición muy bien entonces lo que vamos a hacer en el momento en que aparezca ese un trigger en que la pelota se salga vamos a decir oye lo que queremos es que su transform local posición sea igual a la posición inicial que hemos guardado al principio tendréis es simplemente aquí vamos en un sentido guardamos unas coordenadas y aquí las devolvemos simplemente en el momento en que se salga esa pelota en que se ejecute sea un trigger aparte que más cosas queremos hacer lo primero vamos a querer que lanzar sea igual a falso para asegurarnos después el concepto de lanzar pelota y que no se mueva por ahí aparte también fijaos que no queremos que la pelota tenga velocidad es decir vamos a coger esto lo que es ese que componen y vamos a decirle que sea un vector 2.0 esto es como escribir vector 2 0 efe 0 efe pero digamos que es más rápido no son cosillas que no se ataja unity y aparte también vamos a querer cambiar esto porque si ya si recordáis el dynamic es que se movía allí donde quisiera pero nosotros queremos que sea kinematic para que siga a la raqueta es decir lo que estamos haciendo al mes son trigger es que la pelota vuelva a la raqueta y que nosotros podamos mover la raqueta antes de lanzarla no entonces pues bastante sencillo simplemente es todo esto vamos a darle a guardar y vamos a comprobar que todo esto funciona porque todavía nos falta el situar ese objeto que hace el trigger no que hace que actúe todo lo que hemos escrito por código entonces vamos a coger aquí la pared trasera vamos a hacer control de aquí como veis nos queda una copia vamos a renombrar lo a pared delantera y vamos a situarlo aquí justo fuera de nuestra cámara y lo único que tenemos que cambiar es que aquí en el collider en vez de ser un collider nosotros vamos a marcar aquí is trigger justo debajo de material simplemente hacéis así y entonces ya funcionará ese código muy bien en teoría lo tendríamos todo vamos a dar la play y vamos a comprobar si ha habido suerte simplemente ya sabéis tenemos la posibilidad de mover lanzamos la pelota dejamos que se salga y fijaos ahí ahora tenemos de nuevo preparada para seguir jugando pompón volvemos a morir en lo que tiene no ya simplemente podríamos ir lanzando hasta el infinito pero claro eso no tendría reto lo que queremos es que haya un número limitado no de veces que no te vuelva la pelota el número de vidas y también que saquemos puntos por cuántos ladrillos vayamos a romper bien lo que vamos a hacer lo primero vamos a crear aquí un nuevo script y vamos a llamarlo game manager aquí como veis además me hace gracia porque con ese nombre te crea un engranaje supongo que hay unity ya sabe que hoy aquí vamos a hacerle cosillas importantes entonces lo primero vamos a crear aquí un objeto vacío vamos a llamarlo game manager y ya directamente vamos a aplicarle este código no hay simplemente lo tendríamos fijaos que ahora mismo no hay nada porque el código no tiene nada entonces nosotros vamos a empezar a introducirle cosas y que queremos introducirle pues queremos introducirle primero dos números no dos variables las vidas y los puntos muy sencillo y aparte vamos a creer que sean vidas y puntos el jugador los vea por lo tanto tenemos que añadir una nueva caja de herramientas justo aquí arriba tenéis que añadir esto using unity engine punto wii esto lo que nos permite es ahora utilizar otro tipo de variables que va a ser public text esto ya lo vimos en el anterior proyecto y vamos a decir que sea el vidas display y public text puntos display perfecto muy bien entonces ahí lo tenemos y de principio vamos a decirle oye pues las vidas van a ser igual a tres y el vidas display punto text será igual a si queréis lo vamos a poner si simplemente vamos a poner el número no hace falta ni siquiera y vidas ya sabéis que esto lo que hace es que acceder a ese texto punto text al contenido y tenemos que ponerle comillas porque esto al ser una variable numérica con las comillas lo transformamos en alfanumérica vamos es ya algo que ya hemos visto bastantes veces a lo largo del curso entonces aquí hacemos exactamente lo mismo comillas más puntos simplemente es eso digamos que es una forma muy muy rápida perdón aquí falta un punto de situar aquí vidas y puntos igual a cero muy bien perfecto con esto en teoría en principio ya tendríamos estos marcadores entonces vamos a ir de nuevo aquí a unity y como necesitamos en algún sitio vamos a ver dónde podemos colocar esas variables yo creo que lo más sencillo vamos a coger aquí en la pared trasera y vamos a llevarla un poquito hacia abajo y lo pondremos ahí en esta parte de arriba veis esto lo que también nos lleva es que ese origen de la pared que lo teníamos por aquí pues lo tenemos que mover un poquito ya para que encaje no pues lo teníais ahí muy pegado lo bajáis un poco y ya está entonces cómo vamos a meter aquí textos cuidado yo los textos siempre los metería a través de un canvas canvas ya lo hemos visto en otros proyectos es una especie de acetato simplemente nosotros aquí creamos en hui un canvas aquí lo tenemos como veis ese canvas es un objeto que está a otra escala esto es muchísimo pero en verdad el canvas está como un acetato pegado no como veis este rectángulo es justo las proporciones del juego entonces ahora tal como creemos cualquier objeto por ejemplo aquí en hui un texto que vamos a llamarlo ya el vidas display como veis ese texto se crea aquí pero lo estamos viendo aquí veis aunque la escala es muy distinta la escala del canvas respecto a los elementos con los que estamos trabajando digamos que sí que se ve porque repito es una especie de acetato vamos a hacer aquí el tamaño un poquito más grande muy bien y vamos a llevarlo voy a cambiar que me gusta más moverlo así a esta parte y como veis perfecto muy bien ahí lo tendríamos y si acaso incluso lo vamos a hacer yo creo que 30 no por hacer un número redondo vamos a hacerlo aquí un poquito más grande perfecto incluso vamos a cambiarlo a bolt para que se vea un poco mejor y simplemente vamos a duplicar con control de vamos a decirle que esto ya son los puntos display perfecto y lo llevamos al otro lado incluso vamos a centrar 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 yo creo que es mejor sí y así esto centrar y centrar ya digo que esto ya son cosas estéticas no es lo que estamos o sea al final yo lo que quiero que aprendáis es un poquito a programar un poquito tampoco mucho pero oye que por lo menos a los que os entre el bus en ello veáis que no es tan difícil al final estos son cuatro cosillas vamos aquí y vamos a situar una cosa si esto ya digo que esto lo podríamos hacer mejor con anclas que son este tema de como veis estos puntitos pero bueno tampoco nos vamos a liar muy bien y entonces ahora vamos a ir aquí a game manager cuidado que yo creo que no lo he salvado siempre guardad porque hay en el momento en que guardéis cuando volváis a unity a ver ahí ya se carga y vamos a arrastrar aquí el vida display a este texto y el punto display a este texto entonces tal como le demos a play en teoría debería salir 0 y 0 no bueno 3 y 0 cuidado es verdad la vida que le habíamos dado veis ahí tenemos las vidas ahí tenemos los puntos bien ahora lo que tenemos que ver es cuando ganamos vidas bueno mejor cuando perdemos vidas y cuando ganamos puntos en esencia el perder vida lo tenemos muy muy sencillo si recordáis aquí lo que acabamos de hacer en el on trigger simplemente le vamos a añadir aquí otra línea y lo que queremos es llamar a esa variable de otro script fijaos que esto es algo que no habíamos hecho hasta ahora cómo podemos hacer eso lo que tenemos que hacer es crear ese script como variable simplemente aquí dentro de estos public vamos a decirle oye public game manager fijaos que esto sale porque ya él detecta que dentro de nuestro proyecto hay un script que se llama game manager y vamos a decirle que se llama gm por ejemplo simplemente ya tenemos aquí esta variable y ahora le decimos oye dentro de ese gm de ese game manager de ese script tiene que haber en teoría una variable que sea medidas fíjate como él ya nos lo está diciendo oye si tienes razón y le vamos a decir oye pues restame una vida y aparte accede a ese vidas display punto text y actualiza a que sea más gm punto vidas fijaos que es importante ese gm o sea porque si nosotros pusiéramos esto sin más él diría oye aquí no hay ninguna variable que sea medidas la variable está dentro de ese script de gm ahora esto funciona directamente no no cuidado porque nosotros aquí hemos creado un public game manager gm entonces qué quiere decir que ahora nosotros aquí cuando vayamos a la pelota si no me equivoco vamos a tener aquí exacto esa variable gm y fijaos un nome los no no nos gustan es decir el no está diciendo oye dónde está ese script de game manager pues ya aquí lo tenemos en este objeto simplemente arrastra es el objeto y él ya entiende que cogerá y ese script muy sencillo entonces vamos a comprobar vamos a ver si nosotros le damos a play en principio ahí tenemos las tres vidas vamos a perder una rápidamente y de repente dos vidas volvemos a lanzar volvemos a perder una vida volvemos a lanzar volvemos a perder cero vidas perfecto y ahora ya sólo nos quedaría el concepto de cómo sumar puntos bien cuando sumamos puntos al destruir ladrillos vamos a ver dónde estaba no ese concepto de destruir ladrillos si recordáis la acción de destruir ladrillos estaba dentro de este script ladrillos simplemente aquí como veis teníamos ese colisión no cuando pegaba la pelota con lo que era el collider del ladrillo pues destruyamos el objeto bien ahora el problema es que nosotros no vamos a poder hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes es decir no podemos aquí que en cierta forma así vamos ya aprovechar vamos a escribir aquí un public game manager igual gm pero el gran problema que tenemos esto es que este script si recordáis esto lo teníamos aquí en un prefab esto aquí digamos que y esto es algo más complicado todo lo que hay en prefab es un mundo aparte no o sea no podemos aquí no va a haber ninguna variable que podamos arrastrar de objetos de esto digamos que este objeto primero se crea y después tenemos que poder arrastrar pero claro eso no lo podemos hacer digamos que ahí el prefab es una cosa un poquito distinta entonces tenemos que hacerlo por código este hecho que nosotros hemos cogido aquí en si no me equivoco no en el game manager donde era tiene el origen pared donde era en la pelota no en donde aquí arrastramos el objeto ahora tenemos que hacerlo por código en verdad es súper sencillo simplemente recordar nosotros tenemos que aquí el objeto que se llama game manager y esto es importante vamos a recordar exactamente cómo está escrito la g mayúscula la m mayúscula porque nosotros vamos a hacer que por código busque ese objeto y se apropie de aquí del script de game manager entonces vamos a ir aquí al código y vamos a decirle que oye recordad que esto en la ríos estos prefab aparecen no y entonces en el momento en que aparecen en ese momento de start nosotros vamos a decirle oye ese gm ese game manager lo vas a coger de un game object y esto cuidado porque puede ser un poco trabalenguas punto find fijaos aquí aparece y entre paréntesis vamos a decirle game manager simplemente que busques encuentra un objeto que se llama game manager y dentro de esto vas a decir oye quiero conseguir el componente game manager y paréntesis paréntesis perfecto punto y coma vamos aquí como veis en el momento yo siempre me asustó porque vea y el rojo digo algo metido a la pata en esencia lo que estamos diciendo es que en vez de arrastrarlo él dice oye búscame ese objeto y se llama game manager cuidado esto tiene que estar igual escrito que aquí esto es esencial si no no lo va a encontrar y pilla me es script de game manager de ese objeto y en el momento que ya lo tenemos podemos decirle oye pues ya aquí dentro del colisión aparte de destruirlo lo que quiero que digas es oye gm puntos más uno y aparte también que en el texto me lo actualices es decir puntos display punto text tiene que ser igual a comillas más gm puntos punto y coma y ya lo tendríamos simplemente guardamos y ahora no volvemos a ir aquí vamos a ver que no haya ningún fallo porque ya digo esto al final pues oye esto siempre se te escapa un punto y coma es muy normal es muy normal yo entiendo que los que son informáticos ya de carrera lo tienen más más fácil pero los pobres mortales vamos un poquito más pillados entonces fijaos ahora cuando ya le demos a play lo que podemos comprobar es que en cada ladrillo si no me equivoco ha cogido veis cada ladrillo ha ido cogiendo ese game manager y ahora ya nosotros aquí podemos jugar vamos moviendo lanzamos y vamos ganando puntos un punto dos puntos tres puntos perfecto pues ya más o menos ya tenemos algo jugable o sea que hoy por lo menos ya vamos consiguiendo algo entonces lo vamos a dejar aquí y no sé hasta qué punto vamos a ir complicando un poquito más o ya pasamos a otro proyecto ya depende de cómo os vea de cansados entonces pues nada ya a ver si conseguimos rematar esto y lo tenemos fácil venga gente